Below Deck y su programa hermano, Below Deck Mediterranean, han sido grandes éxitos para Bravo desde que la serie original comenzó en el 2013. El drama en pantalla nos mantiene sintonizados, pero aquí hay algunos secretos oscuros sobre el reparto de Below Deck. Si pensabas que Kate Chastain y Hannah Ferrier eran mejores amigas, piénsalo de nuevo. Si bien el par solía estar en buenos términos, todo cambió en algún momento. Chastain reveló en Twitter en septiembre del 2019, cuando un fan le preguntó por qué criticaba a Ferrier, la ex-integrante de Below Deck escribió sobre su colega de Mediterranean, "...por desgracia, no considero que la gente que habla mal de mí a mis espaldas sea un amigo." Chastain se explayó más tarde sobre el motivo de su disputa con su compañera Ferrier y dijo a The Daily Dish, Mucha gente que trabaja con Hannah también trabaja conmigo. La gente me cuenta las cosas que se dicen. Así que, en este punto, no quiero ser amiga de alguien que dijo cosas malas sobre mí. Básicamente, podemos decir que no se agradan mucho. En el 2018, el capitán de Below Deck, Lee Rosbach, reveló que cuando los huéspedes le hacen proposiciones o coquetean con él, es una parte normal del trabajo. Le dijo a Fox News, Creo que casi todos los capitanes de yates han recibido proposiciones de ese tipo. Varias veces en su carrera, Rosbach está felizmente casado con Mary Ann, pero los fans le habrán visto rechazar con éxito las insinuaciones de muchas huéspedes alcoholizadas. A pesar de los intentos de estas por seducirlo, la estrella de Below Deck Mediterranean, Brooke Lofton, confirmó que había recibido proposiciones mientras trabajaba en los yates. Le contó a The Sun, Una vez me preguntaron si podía unirme a un jefe en su jacuzzi. Me sentí incómoda y dije que estaba trabajando y que no era muy profesional. También hay cierta expectativa de que las azafatas se arreglen para impresionar a los invitados. Como dijo Lofton a The Sun, las chicas se sienten presionadas para complacer a sus jefes. Los propietarios también quieren que su tripulación sea glamorosa y esté bien arreglada en todo momento. Uñas cuidadas, esmalte no estropeado, lápiz de labios, cabello inmaculado. Está claro que no es un trabajo fácil, sobre todo cuando hay que rechazar las insinuaciones no deseadas de los clientes en el lugar de trabajo. En la tercera temporada de Below Deck Mediterranean, Anastasia Zurmava asumió las funciones de tercera cocinera y chef. Anastasia tuvo algunos momentos complicados cuando los huéspedes hacían peticiones extrañas. Ella dijo a Entertainment Tonight en junio del 2019, Creo que lo más extraño que me ha pedido un huésped fue que, en su hoja de aprovisionamiento, me pidieran que abasteciera su habitación y la de su amigo con condones y lubricante. Eso fue extraño. Mi lista de compras era algo así, tomates, aguacates, plátanos, condones, lubricante, más condones y algo de pan. En el 2014, la jefa de cocina de Below Deck, Kate Tustain, dijo a Miami New Times, He cocinado filete para un perro de la raza Pomerania. He visto a acompañantes entrar menos de una hora después de que las esposas y los hijos se fueran. Nada me sorprende a estas alturas. Lo que pasa en el yate, se queda en el yate. Caroline Beddall causó impresión durante la sexta temporada de Below Deck, cuando tuvo varios desencuentros con Kate Tustain. Después de la temporada, Beddall tuiteó algunas acusaciones sobre Tustain, insinuando que la jefa de cocina bebía alcohol a gordo. Beddall ha borrado sus tweets, presumiblemente por la gravedad de sus afirmaciones. Beddall acabó disculpándose por el supuesto consumo de alcohol de Chastain en otro tweet, el cual también fue borrado. Pero su antigua jefa de cocina no quedó muy impresionada. Chastain tuiteó en respuesta, Todas las cosas horribles y falsas que ha dicho sobre mí ya han sido publicadas y compartidas por varios tabloides online, así que el daño está hecho y es permanente. Desde que dejó Below Deck tras la sexta temporada, no le ha ido bien a la tercera cocinera Caroline Beddall. En octubre del 2018, se informó que tuvo un encuentro con la ley, después de que, supuestamente, se emitiera una orden de arresto contra Beddall. Según Radar Online, la azafata de televisión se saltó una comparecencia judicial obligatoria por un caso relacionado con su pitbull. En marzo del 2019, Beddall pasó por más dificultades. Aparentemente, se quedó sin hogar tras dejar el programa. Ella le dijo a Radar Online, No busco un refugio para personas sin hogar para quedarme, pero estoy sin hogar en el sentido de que estoy entre casas. Consigues moteles u hoteles cuando puedes. Duermes en tu auto si hace calor. Beddall se encontró con más problemas aún en junio del 2019. Según documentos judiciales obtenidos por Page Six, los registros judiciales muestran que Beddall, de 35 años, fue arrestada por hurto en sexto grado, en Danbury, Connecticut. No podemos negar que su vida ha estado llena de desafíos desde que salió de Below Deck. En la tercera temporada de Below Deck, Raquel Rocky Dakota causó revuelo como tercera zapata. Desde sus travesuras secretas con el camarero Eddie Lucas hasta su difícil relación con Kate Chastain, la aparición de Dakota en el programa fue inolvidable. Tras finalizar el rodaje, Rocky compartió en las redes sociales que había cocinado para el capitán Lee Rosbach y su esposa en Florida, y que hablaba por teléfono con el ex miembro del reparto, Connie. Sin embargo, parece que hubo algo de mala sangre entre Dakota y el resto de la tripulación, ya que muchos de ellos acudieron a Twitter para desmentir estas afirmaciones. Chastain twitteó, Para tu información, Rocky es una mentirosa. Nunca cocinó para el capitán Lee. Connie no la llama. Fuera de control. Por su parte, el capitán también se apresuró a desmentir la historia, escribiendo en Twitter, No, ella mintió. Nunca ha estado en mi casa. Eso requeriría una invitación, y eso simplemente no sucedió. Después que el resto de la tripulación del yate respondiera a las afirmaciones de Rocky, esta se vio obligada a revelar la verdad en Twitter. Escribió, Cierto, Connie nunca me llamó y yo no salgo con el capitán Lee. Era una broma. Kate, Connie y Lee me odian. Parece que no veremos a Dakota como parte de la tripulación de Below Deck. ¿Mira uno de nuestros videos más recientes aquí? Además, más videos de Nicki Swift sobre tus estrellas favoritas de la televisión vendrán muy pronto. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y activa la campanita para que no te pierdas de nada.